¿Qué hago ahí? Ok ¿what hago en mal? ¿Select? ¿Coin es tu? ¿ levantes aqui. Cut you waiting for leaders. le exchanged game kill. ¿Qué es lo que hiciste? Mi 60%, 70%, 80%, 86% ¿Qué es lo que hiciste? 95% ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Cuidad стало ¿Puedes Schled y Bell cup? Dena dato ¿Qué es lo que hiciste? Como siento Sí ¿Day focused? tu Gracias. ¿Tú quiénes? ¿Paro cualquier algo? ¿Las le tienes? ¿Teimy, ¿entendrías? ¿Las le tienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? no en tu via a 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 93 level as one 93 level of the spot adana tuana que de la de control de martha y se se a como 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 islec lato porque es la puta que los de agri medos de tonelas yo yo tenía me sanz manera yo 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 me dijo que el sonido de la gente se ha perdido y el otro ¿Dónde tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ve. ¿Dónde está? ¿Por qué te cedaste? excepted ¿De qué te cedaste? yo por ejemplo con arricosa más número de por ejemplo ¿Y cómo ha hecho el ataque a sniper? ¿Qué hago? ¡San attack de tiemates! ¡San attack de tiemates! ¡San attack de tiemates! ¿Qué? He escribí. ¡San attack de tiemates! ¡San attack de tiemates! ¡218 metros! ¿Qué pasa? A la, a la. Pero ¿Cuando esta más genial de la parte secundaria? No te indues. No, tengo una peroquísta. ¿DV ha pasado? ¿Apina? E, gracias por ver con la de éclairación. Habla de si superstar, alguien парas, muerto! Ven y comparison? Se 상ot만 te aso con, hop de man Medina. Ellos moriyan.. Están muy pendientes y reclamando a la casa... Cerrito que dos de morar c�´? Yo puedo hablar del flasso Hemos el mismo ejemplo donde vice versa Sí que nos faltaba En este modo algo perfecto Si yo me he jugaste El primero que jugaste Se making estran Eagles Yo, mi me parece que parece que me da desfaz... Yo, estoy leo muy muy por el punto de decirme que... ¿estás corto en la zona? ¿Dónde te miras, como tienes penales? ¿Tenles, ¿por qué te damos? ¿Dónde te llamo? y y y y y y y y y si puedes ver si no te mostraías realmente en el bosque el bosque si en el bosque y y como la vuelta porque eso mira el nade, mira el nade estrés con el nade se 20 la nade se 20 se 20 bueno lo atrás es cayeron e THIS seria una buena 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 válida ¿Qué es lo que está haciendo? I am going to go right here. Hey hold. Hold. I am going to the plant. I am going to the restricted area. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y hola sí a la bella Vamos a ver el junto. A, 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 A. Hay algunas áreas altas. Seized ahí contro. then kill, 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 kill! ¿qué? Más echó. Más echó. ¿Dónde está? ¿Dónde está b? ahora estábamos arriba estábamos arriba estábamos arriba estábamos arriba me llevamos a la mano 10 minutos y luego me dijeron estábamos arriba mi amigo, mi amigo ¿por qué te die? ah 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 loll же y 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 i got to see man i got to see and be okay let's go of course going style bro going style i got to sit on the couch ¿Qué es lo que me ha dado? 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 ¿Qué es lo que nos podemos hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale는데요, Akbar! ¡Así ya! 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¡Cinadio! ¡Nos hayooooo! ¡Cinadio! ¡Cinadio! ¡No salen mucho! Sobre un día... ¡عة, Ife. ¿Por qué? ¿Quién es quien? Sí, pues ahí está. Entonces ya está jugando a la baja. Ahora se puede jugar con los de alguien. No, nunca usaba con los de alguien. Ahora mismo peor de alguien, no. ¿Quién está ahí? Sí, debajo. ¿Cuántos puntos? Sí, 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 sí. ¿Está bien? 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 Isto está bien Dharma? No. ¿Está bien ? ¿Está bien? ¿Está bien? zip I Elliot o no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me gusta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.